Buenos días. Tengo el visto bueno de varios portavoces de los grupos de comenzar, aunque falte alguien, con lo cual, bueno, vamos a ir avanzando, ¿vale?, si os parece a todos bien, en esta que, si no me equivoco y Victoria no me corrige, aunque hay una escoba, será la última comisión de esta legislatura de Orónimo. Así que, Victoria tiene la palabra. Buenas tardes. Punto primero, aprobar el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2023. ¿Alguna aportación al acta? Muy bien, pues aprueba por resentimiento. Punto número dos. Propuesta del concejal delegado de Ordenación del Territorio para aprobar definitivamente la modificación puntual del estudio de detalle para la edificación en la parcela 7c del plan parcial El Cañaveral. La aprobación definitiva del estudio de detalle del Cañaveral. ¿Alguna intervención? Iniciamos la votación. Falta gente por votar. Hay dos que no han votado. Veo… Repetimos la votación por solicitud a algún miembro de la comisión. Comienza la votación. Ocho votos a favor y seis abstenciones. Punto número tres. Propuesta del concejal delegado de Ordenación del Territorio para aprobar definitivamente el estudio de detalle para ampliación del centro de autismo de Pinares situado en la avenida Hernán Cunúñez de Toledo 3, promovido por asociación de padres de niños y adultos autistas de Málaga. Igual que la anterior, aprobación definitiva del estudio de detalle. ¿Alguna aportación? Comienza la votación. Se aprueba por unanimidad. Punto número cuatro. Propuesta del concejal delegado de Ordenación del Territorio para aprobar definitivamente el plan especial de reforma interior del sub-RLOD 11 térmica. En este caso es aprobación definitiva de PERI, de Plan Especial de Reforma Interior. ¿Alguna intervención? Por el Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, ya conocen ustedes que desde el Partido Socialista somos más que conscientes del drama habitacional y el problema enorme de vivienda que tenemos en nuestra ciudad y que cada vez que a esta comisión o al seno del Consejo de la Gerencia viene algún tipo de iniciativa que promueve la creación de viviendas, pues tenemos un debate intenso y es fruto de un importante debate porque consideramos que es importante que se pongan viviendas a la venta y que se promuevan este tipo de iniciativas. En este caso ha sido un proyecto más que polémico porque de hecho el Ministerio de Costas ha puesto reparos a la iniciativa en repetidas ocasiones por el efecto que creaba, un efecto pantalla que se ha corregido. En este caso se ha bajado hasta planta baja más 11 y la altura del resto de edificios es planta baja más 6 y planta baja más 7. En definitiva, ya he concitado el informe positivo de Costas, si no me equivoco, el gerente podrá corroborarlo. Para nosotros este tipo de iniciativas no va a solucionar el problema de vivienda de la ciudad de Málaga, aunque sí que va a poner más vivienda en carga y, por lo tanto, no podemos negarnos en banda, cerrarnos en banda. Así que nosotros, a pesar de todo, vamos a abstenernos porque creemos que es importante que se sigan poniendo en carga y a la disposición de los malagueños más vivienda en cualquier tipo de régimen. Entonces, por lo tanto, vamos a abstenernos. ¿Alguna intervención más? Bueno, simplemente resaltar que son 273 las viviendas de protección oficial, 870 viviendas libres y luego espacios tanto de terciario para oficinas como la posibilidad de ocupar un espacio hotelero también. Yo creo que es una buena noticia. Hemos avanzado mucho en estos meses con Costas y yo creo que la aprobación definitiva del periodo térmica conllevará, además, la ampliación del paseo marítimo. Estando aquí la concejala del distrito carretera de Cádiz, pues yo creo que los vecinos son, reiteradamente, los que han solicitado que se ampliara el paseo marítimo. Así que la carga externa de este sector es la ampliación del paseo marítimo. Pues vamos a comenzar la votación. 8 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra. Punto número 5. Propuesta del concejal delegado de ordenación del territorio para aprobar definitivamente el estudio de detalle en la parcela R11 del PAN Lodos 97, plan parcial Lodos, finca El Pato. Sí, sí, sí. Es aprobación definitiva de estudio de detalle del Pato. ¿Alguna intervención? Iniciamos la votación. 8 votos a favor, 6 abstenciones. Se aprueba. Punto número 6. Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Mariano Ruiz Araujo, relativa al cuidado del patrimonio malagueño y a la mejora del proyecto de remodelación de la Plaza de San Pedro Alcántara. Además, sobre esta moción hay una solicitud de doña Mónica Reino Álvarez, que si se encuentra en la sala, pues si es usted tan amable, en representación en este caso de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, se incorpora al atril. Mi compañero Jacobo, que está junto a usted, le puede trasladar el funcionamiento de la altura y desde que presione el botón, pues serán tres minutos para dirigirse a esta comisión en virtud del reglamento de participación. Encantado de oírla. Suya la palabra. Buenos días. Me llamo Mónica Reino, represento a la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo. Quiero agradecer al Grupo Socialista que nos cede estos minutos. Señores concejales, nos habéis robado el barrio. La reforma de la Plaza San Pedro de Alcántara está financiada con fondos europeos. Estos fondos exigen participación ciudadana, sin embargo, no han contado con los vecinos. En cualquier otro barrio, los vecinos estarían encantados con una transformación de su plaza, con un banco mirando al ficus. Pero, por la singularidad que tiene el centro, es decir, ese lugar con establecimientos abiertos hasta el amanecer, que por otro lado es lo que ha potenciado el ayuntamiento, pues esa plaza se va a convertir en un comedero para gente que entra y sale de las discotecas. Encima, quieren incorporar una serie de instrumentos musicales a modo de parque infantil, es decir, crear un problema donde realmente no lo había. No solamente no cuentan con los vecinos, sino que actúan en contra, como para fastidiar. El centro se rehabilitó hace 20 años con fondos europeos con el fin de repoblarlo de familias y de crear un barrio habitable. Tampoco aquí han contado con los vecinos. Respecto al ruido, la sentencia mijana. La justicia da la razón a los vecinos. Ahora toca indemnizar y toca buscar soluciones. Sin embargo, este alcalde dice que la situación del centro no va a cambiar, porque funciona bien, me pregunto, ¿funcionará bien para quién? Entiendo que, por lo tanto, no tiene un plan para el futuro, que el centro va a seguir igual. Afortunadamente, el ayuntamiento no tiene la última palabra. Existen las leyes, los tribunales, las instituciones europeas y los vecinos. En cuanto al ninguneo de la obra de la plaza San Pedro de Alcántara, la Comisión Europea ha admitido a trámite la petición de los vecinos. Ustedes siempre dicen que la situación del centro es muy complicada. ¿Cómo vamos a encontrar una solución a esto? Pues verán, la asociación tiene ideas y tiene soluciones. La asociación de vecinos del centro antiguo sí tiene un plan para el futuro del barrio. Lo queremos habitable, respetando vecinos y respetando patrimonio. Y lo queremos sostenible. Ahora ya sabemos que los derechos no solamente hay que pedirlos, sino que hay que conquistarlos. Simplemente quería emplazar al alcalde a que se reúna con nosotros, porque me consta que hace muchísimo tiempo que no nos recibe si quiere conocer cuáles son los planes y las soluciones. Muchas gracias. El equipo proponente es el Partido Socialista, el portavoz de esta moción. El señor Araujo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, Mónica, por vuestro trabajo, por vuestra actitud, por esa exposición serena, pero con muchísima razón. Y yo te tengo que decir, Mónica, el centro sí va a cambiar. Sí va a cambiar dentro de escasos 40 días. Y va a ser porque va a haber un equipo municipal diferente, que sí que os va a escuchar y va a tener en cuenta vuestras inquietudes y vuestras reivindicaciones. Verán, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones. El patrimonio puramente malagueño ha sufrido como nunca durante la gestión de este equipo de gobierno. En nuestra mente todavía resuenan los episodios trágicos de la Mundial, de Villamaya o los de sus socios en la Junta de Andalucía, en la Avenida Andalucía, con el arrabal Altabanín. La gestión de este equipo de gobierno respecto al patrimonio histórico se limita a la piqueta y al cemento. Y así siguen, así siguen con sus ansias destructivas. Tras los intentos de enterrar los hallazgos en el Astoria, ahora le toca a vuestra plaza, Mónica. A la plaza de San Pedro, a la plazuela del teatro, a calle Muro San Julián y a la muralla medieval, bien de interés cultural hallado en el entorno. Miren, señor López, nos ha costado acceder a la información lo que no está escrito. Usted ha dado buenas órdenes para que cada día ese acceso a la información sea más difícil y lo encontremos más complicado. Pero, aun así, no lo han conseguido. Hemos llegado a la información que necesitábamos suficiente como para poder sacar esto delante y, además, para poder seguir poniendo luz y taquígrafos a situaciones como estas que ustedes quieren que pasen en silencio. Ustedes han hallado en estas obras la barbacana medieval, la muralla de la Medina. Han hallado ustedes una torre defensiva en el colector que tapaba ese foso. Pero ustedes quieren volverlo a enterrar todo de nuevo. Y eso, que algo de lo que está ahí es un bien de interés cultural, seña de nuestro patrimonio y de nuestro pasado. Ustedes ya no lo han colado tapando este tipo de elementos en situaciones previas y simplemente colocando una marquita en el suelo. Pero eso ya no nos vale. Me recuerda mucho a lo ocurrido con Villa Maya. Se demuele el edificio y luego lo recordamos con una pequeña plaquita, puro cinismo. Pero también me recuerda a otro tipo de situaciones, como la tan traída pérgola de Santo Domingo delante de un bien de interés cultural. La situación que ocurrió con esa falta de sensibilidad absoluta y la polémica que contrajo esta situación, pues eso hizo que tuvierais que corregir. De hecho, no nos han contado por cuánto nos ha salido si al final esta cabazonería y este empecinamiento del equipo de gobierno ha sido consecuencia que no se haya podido financiar con fondos europeos. Pero es que, además, ustedes, lo ha dicho bien Mónica, quieren complicarle la vida a los vecinos. En pleno centro histórico, en zonas acústicamente saturadas, quieren poner un parque de atracciones nocturnos, con atracciones musicales en la calle. Ustedes se presentan con buenas credenciales. Yo no sé si irán a pedirle el voto a estos vecinos, pero lo que sí que le han prometido es que pasarán noches toledanas si esto sigue así. Yo no sé a quién les asesora a vosotros ni qué tipo de intereses persiguen, pero la verdad que no es el de los ciudadanos, porque esto es un verdadero despropósito. Así que, muy fácil. Nosotros entendemos que la aparición de estos hallazgos en este entorno hace necesario modificar el proyecto y que es un momento más que propicio para que puedan recogerse las alegaciones y las sugerencias de los vecinos, que, por cierto, han sido fruto de que la Comisión Europea admita a trámite la denuncia que hacen denunciando el proceso de participación. Así que, creo que es momento de que hagamos algo positivo de esta obra, que buscamos el orgullo de nuestra historia y que permitamos que esta ciudad la hagamos entre todos escuchando y atendiendo a las demandas de los malagueños. Muchas gracias. Losada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la posición de Ciudadanos es bien conocida respecto al patrimonio. Nosotros hemos puesto el patrimonio en todo el centro de nuestras políticas culturales y hemos sido decisivos marcando la agenda con ello. Lo hemos demostrado situando como prioritaria la conservación, explicación y exposición de los restos arqueológicos en los terrenos de los antiguos cines Astoria y Victoria. Lo hemos demostrado apostando por el Cerro del Villar y liderando el inicio de unas excavaciones que estaban en el olvido. Lo hemos demostrado impulsando los proyectos para recuperar la coracha terrestre entre la Alcazaba y Gibralfaro y acuerdos de nuevas excavaciones futuras de la mano siempre de la universidad que es quien tiene que liderar estos proyectos, reivindicando y trayendo iniciativas sobre las mezquitas funerarias de Yabal Farud, la iglesia de la Victoria y su cripta, sobre la catedral y sus cubiertas. Lo hemos demostrado activando un nuevo enfoque en el Museo del Patrimonio, el MUPAN, y hemos hecho una defensa acérrima de poner cuanto antes la puesta en valor de la Casa Patricia en los sótanos del Thyssen, con la rehabilitación del convento de San Andrés, con la reclamación insistente de una exposición temporal del cuadro del fusilamiento de Torrijos o la Lex Flavia, o posicionándonos a favor del proyecto de Baztán al estilo matadero en la antigua prisión de Cruz de Humilladero. No voy a seguir, ahí están las hemerotecas y las actas del Pleno. No cabe ninguna duda sobre nuestra defensa acérrima del patrimonio. Pero nosotros somos más de perfil fino, de pincel fino, que es lo que nos dicen los arqueólogos normalmente. Y yo creo que en esta moción hay mucha brocha gorda, señora Araujo. En el primer punto, yo es que el primer punto lo que veo aquí es enredar y hacer ruido. Es genérico y falto de profundidad, y para ese debate profundo ya tendremos tiempo en la campaña. Yo me voy a abstener, porque no creo que sea un debate que se pueda dilucidar en una comisión de urbanismo. En cuanto a la plaza de San Pedro de Alcántara, pues mire usted, aquí les he propuesto una enmienda, porque evidentemente mi defensa por el patrimonio ya se la acabo de decir, pero les he puesto una enmienda porque me consta que los restos de la muralla musulmana habría que conservarlos hacia abajo. Y eso tiene la dificultad del tránsito y el ficus, que lo dificulta todo. Entonces, es verdad que señalarlo y taparlo no me gusta, porque evidentemente al final, ¿para qué estamos descubriendo desenterrar la historia si luego simplemente lo que hacemos es dejar constancia y tapar? Eso no me gusta. Entonces, yo por eso le he propuesto una enmienda en la que sea estudiar la mejor fórmula de ponerlo en valor. Y le explico. Me dicen expertos en esta materia que hay veces que dependiendo de los restos que aparezcan, por ejemplo, en el acristalamiento de la calle Alcazavilla con las piletas, no es lo mejor porque el cristal genera hongos. Pues como yo no lo sé, eso tienen que ser los expertos. Por eso he propuesto una enmienda que sea que se lleve a cabo un estudio de cuál es la mejor fórmula de ponerlo en valor. Por eso, evidentemente, que no afecte en el sentido negativo. Y sí que me gustaría decirle a la señora Mónica que estoy súper de acuerdo con ella y que evidentemente no me gusta que esa plaza se le llene de ruido, pero fíjese la incongruencia del Partido Socialista que a la Comisión de Cultura que viene el próximo jueves me lleva a una moción en la que sea garantizar que haya todo tipo de permisos para que artistas y músicos en las calles de Málaga, en el centro, que yo quité los puntos en los que se podía tocar, toquen música. Con lo cual, por un lado, aquí nos traen que usted pueda convivir tranquilamente en su plaza y a la Comisión de Cultura me llevan que yo dé licencias para que músicos estén todo el día tocando en las calles de Málaga. Señora Ramos, a la que yo creo que de manera al unísono todos los miembros de esta comisión le preguntamos qué le ha vuelto a ocurrir, porque viene usted otra vez lesionada, ¿no? Gracias por la preocupación. Pues me he vuelto a caer. Ayer me volví a caer. Tengo una fractura en el pie izquierdo, así que, bueno, yo quiero que me toquen la lotería en lugar. En esa época hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, sí, no es buena época para lesionarse. Bueno, pues saludar a Mónica, de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Ha hecho una magnífica explicación. Disculpe por la tardanza también, porque es más difícil moverme de esta forma. Ha hecho una magnífica explicación, porque además, como los vecinos del centro, lo que quieren es que se trate al centro como un barrio, que es lo que es. Todos estamos y caemos en el error continuamente de referirnos al centro de Málaga a tal, en la actividad de ocio en el centro de Málaga, pero siempre obviamos que el centro también es un barrio donde viven personas, desgraciadamente, cada vez menos personas, porque se ha sufrido un gran éxodo en el centro de Málaga. Cerca de 30.000 personas han abandonado el centro por la dificultad de vivir en un entorno totalmente hostil. No se puede vivir entre ruido. Ya recuerden ustedes la sentencia de la plaza mijana, donde incluso el juez que instruyó el caso y que dictó la sentencia decía que veía con sobrecogimiento los vídeos y las pruebas que se aportaban de lo que tenían que soportar a diario los vecinos y vecinas del centro. Por otra parte, estamos en un centro histórico donde cada vez el patrimonio, el intenso y extenso patrimonio de nuestra ciudad vemos cómo está en gran deterioro, vemos cómo se derribó la mundial, pese a que incluso desde nuestro grupo municipal llevamos el tema al juzgado. Vemos también una lucha titánica que hemos llevado estos cuatro años para que se pongan en valor los restos arqueológicos hallados en los antiguos terrenos de la historia victoria. No entendemos cómo se pretende construir ahí y ahora vamos más allá. Y vamos al objeto de la moción, cómo unos restos arqueológicos encontrados en la plaza a Pedro de Alcántara, pues observamos que han aparecido y que hay que ponerlos en valor también para que la ciudadanía malagueña pueda disfrutar de ello. No entendemos cómo, al igual que los vecinos, pues se pretenden tener actividades de ocio que sean incompatibles con el descanso de los vecinos y de las vecinas. En nuestra ciudad podemos morir de éxito y, de hecho, ya lo hemos visto en esta Semana Santa, donde la excesiva ocupación de la vía pública ha llevado incluso a un conflicto entre ya los pasos procesionales y las terrazas en nuestra ciudad. Podemos morir de éxito y estamos a tiempo si de verdad apostamos por la participación ciudadana, por el trabajo con los vecinos y vecinas, por el trabajo con ellos, con estas asociaciones que están vivas, que están formadas por personas que viven en los barrios, que suben las consecuencias. Si tenemos una, de verdad, una participación ciudadana y un respeto y un trabajo de recuperación y de puestas en valor de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Bueno, en esta moción, en primer lugar, quería agradecer la participación, en este caso, de Mónica, como representante de la Asociación de Vecinos. Yo me voy a centrar un poco en el texto de la moción, en la preocupación de la Asociación de Vecinos, más que hacer una extensión que podría hacerla de los elementos patrimoniales que en último momento se han puesto en valor a lo largo de estos últimos años y las actuaciones que se han hecho. Lo digo porque al señor Araujo le gusta hacer una generalidad como de deterioro de la ciudad en los elementos patrimoniales y yo le puedo traer aquí todas las resoluciones, las puestas en valor. En fin, en definitiva, me parece que es desviar el tiro, cuando lo que estamos hablando es de una moción concreta, ¿no? Y en respeto a quien hoy nos sigue y quien ha venido hasta este pleno, me gustaría centrarme en ella. En cuanto a la obtención de información o no, nosotros somos muy concretos siempre. Cuando se nos pregunta un dato cuantitativo se contesta directamente y cuando es un dato genérico se anima a que haya una vista de expediente. Yo tengo aquí las vistas de expediente que ha pedido el Partido Socialista y también a las que ha ido y a cuantas no, pero en cualquier caso usted en una vista de expediente dispone de todo el material y puede coger lo que usted quiera, con lo cual tiene mayor transparencia que la vista de expediente para cualquier cosa. Entonces, de manera de velada dar una sensación como que yo le doy instrucción a los técnicos de lo que tienen que contestar, ¿no? Vista de expediente y usted coge lo que usted quiere. No hay mayor gesto de transparencia. En cuanto a los datos de la participación, las actas están colgadas en la página web de la OMAO, porque es un proyecto, como bien ha dicho Mónica, que tiene participación en este caso de fondo que así lo requieren, esa es la participación y así lo hemos hecho. Y me consta que el distrito centro y el señor de la Fuente, que es el jefe del departamento de arquitectura, han tenido las reuniones, incluso en pandemia, algunas por videoconferencia y yo sé y aparecen en las actas. Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo. En cuanto a los temas concretos de la actuación o la intervención sobre los temas de arqueología bajo rasante, a día de hoy no tenemos resolución todavía de cultura que nos diga cómo tenemos que hacerlo. Sin embargo, yo le he traído las resoluciones de cultura de todas las demás actuaciones que hay en el entorno, donde usted puede ver con absoluta normalidad cómo cultura dictamina qué hay que hacer y qué no, no solo en el Nealbenis, sino en la Soria Victoria, en Carretería Álamos, o sea, en multitud de escenarios. En cuanto a los instrumentos musicales, sobre la marcha y posterior a las reuniones que hubo apareció la singularidad de algún elemento que podía provocar ruido, que podía provocar alguna situación de música y ya se dieron instrucciones para que se solventara ese problema. ¿Que tiene que haber una zona de juego infantil? Por supuesto. ¿Por qué? Pues mire usted, vaya a la plaza de Camas o vaya a otras muchas plazas que la propia Alameda principal, donde hemos incorporado elementos de participación ciudadana infantil y son un verdadero éxito. Entonces, nosotros no vamos a renunciar a eso. ¿Que hay algún elemento del parque infantil que puede provocar una situación de ruido? Lo sustituimos, y así lo hemos dicho cuando nos han preguntado. No hay ningún tipo de problema. En cuanto a los bancos, los bancos ha habido ya alguna modificación y luego la propia estructura de la plaza con los dos grandes ficus condiciona muy mucho la actuación. Aún así, me informa el jefe del departamento de arquitectura que alguna actuación se haya trasladado al distrito centro y a la asociación de vecinos. Bueno, a quien la haya pedido, no puedo decir ahora mismo a quién, ¿no? Digo, vaya a ser que diga alguien en concreto y esté esa información en el distrito y no esté en la asociación. Entonces, no quiero llevar a equívocos. Donde se incorporarán algunos elementos individuales para evitar la percepción que se podría tener sobre una estancia nocturna prolongada por parte de alguien que use, en este caso, la plaza con otros fines diferentes a los que hay. Y en cuanto a bancos, en cuanto al ruido y a la ordenanza de convivencia, esta es una actuación urbanística. Nosotros no podemos, en este caso, pensar que la ciudad se va a hacer o no se va a hacer algo porque alguien pueda salir a tomar copas allí o no pueda salir a tomar copas allí y hacer ruido. Con lo cual, ¿están ustedes en la comisión de urbanismo? En ese aspecto, encantado de buscar las mejores soluciones a la propuesta. En principio, vamos a votar que no. En la enmienda que presenta, en este caso, la señora Lozada, yo le añadiría que cuando esté el informe de cultura, ¿no? Porque que los técnicos digan cómo se pone en valor cuando el informe de cultura diga una cosa o diga otra, entonces es imposible que lo hagamos. Si buscamos una redacción en la que… Claro, claro. Si encontramos una solución en la que nos encontremos cómodos, apoyaremos ese punto. Señor Araujo, ¿sabes usted muy risueño en esta mañana? ¿Tiene el segundo turno? Es que me hace gracia porque parece que la moción no es del Partido Socialista. Tendrán que aceptar las condiciones y los criterios del Partido Socialista. Vamos a empezar, vamos a empezar. Para arrasar con el patrimonio malagueño no necesitan ser mentorizados por sus socios de cultura. Ya tienen experiencias bastantes. No hace falta que esperen al informe de cultura. Este ayuntamiento es protagonista de sus propias decisiones. Y si este ayuntamiento quiere poner en valor su muralla medieval, no necesita informe de cultura. Ustedes saben perfectamente que la muralla de la Medina es un BIC. Si ustedes están decididos a taparla y a poner una mosquita en el pavimento, ustedes sabrán lo que traemos es esta moción para que ustedes decidan sobre eso. Cuidado del patrimonio. Lideramos el ranking de Hispania Nostra en infraestructuras patrimoniales en riesgo cierto de desaparición. La ciudad con más patrimonio en riesgo de desaparición de España es Málaga. Habrán hecho lo que quieran, pero no habrán sabido hacerlo bien porque no lo han hecho bien. Y así nos va. En cuanto a la participación, ahora habla del distrito centro, pero si tienen las alegaciones que… Para ir terminando. Gracias. Tienen las alegaciones, atiendan las alegaciones que hicieron los vecinos y ya os venían advirtiendo de que iba a ser un despropósito esta actuación y ustedes no hicieron absolutamente nada. Poner ya de ejemplo que hemos presentado una moción en cultura para regular y que los artistas callejeros puedan acceder a su labor compatibilizando con el uso, el descanso y la convivencia del centro me parece una barbaridad. Lo que queremos es que unos puedan vivir y otros también. Lo importante es sacar ordenanzas que se cumplan. Porque estoy convencido que a Mónica no le molesta tanto un señor que esté tocando… Señora Araujo. Sí, termino. Usted ha estado dos minutos y medio de más. A ver, a ver, a ver. Usted ha consumido con normalidad un minuto y pico más en el primer turno y lo he dejado porque tiene una expresión que es una intervención más larga. Ahora, si cada intervención la vamos a hacer de cuatro minutos, cambiamos las normas y las ponemos todas de cuatro minutos. Yo le pediría, por favor, que la postura ha quedado clara, que usted se ciña un poco y ya está. Venga una frase, ¿vale? Pues, efectivamente. De forma velada no, señor López. Ustedes… Yo es que no lo he cortado. Es que le da y lo pone y lo pone y lo pone. Pues llega el minuto y lo corta. Acaba la frase, si no hay ningún problema. Pero vamos a ir acabando. Pues eso, que no solo a los vecinos les ponen palo en las ruedas para que puedan participar o para que puedan informarse de este tipo de proyectos, sino que ustedes también nos lo ponen a nosotros. Si lo hacen con nosotros, que somos concejales, que no harán con los propios vecinos que están interesados en el proyecto. Escúchenlo y atiendan a las peticiones. Señora Luzada. En los dos turnos que ha tenido no me ha contestado si me ha aceptado o no la enmienda. Pero este ya es el segundo turno, ¿no? Estamos en el segundo turno y es un minuto de… Claro, pero es que necesito saber si me lo ha aceptado, ¿no? Pero usted emplee su minuto como quiera. Venga, yo empleo mi minuto. Y ya está. En primer lugar, aunque será objeto de una comisión más adelante, ya le digo yo que el tema de la música callejera está regulado y se puede siempre tocar música, siempre y cuando sea sin amplificador. Lo que yo quité fueron puntos en los que había continuamente y durante 14 horas diarias música tocándose en el centro. Eso fue lo que quité. Pero la música siempre se ha podido y sin amplificador, que no les engañen. Y, en segundo lugar, yo, por supuesto, que estoy a favor de la defensa del patrimonio. Lo que pasa es que esta moción, sobre todo en el punto primero y en el punto tercero, que no voy a entrar, es que ni voy a entrar, me voy a extener porque no voy a entrar, no deja de ser ya una proclama de campaña, que es en la campaña donde tenemos que decidirlo. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Ramos, su minuto. SEÑORA RAMOS, SU MINUTO. Sí, pues nosotras estamos de acuerdo con la moción porque es cierto que en Málaga este equipo de Gobierno ha deteriorado y ha colaborado y ha destruido patrimonio en nuestra ciudad en esta última década. Y otra vez vuelvo a repetir, la Mundial, Villamaya y así todo. Por otra parte, compartimos también que se viste la gerencia municipal de urbanismo a realizar los trámites necesarios para modificar el proyecto de remodelación. Y, por supuesto, que nosotros también estamos de acuerdo con la participación ciudadana y que se abra de nuevo el proceso de participación vecinal. Para nosotros la participación vecinal es fundamental. Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tienen que participar y este ayuntamiento y este equipo de Gobierno tienen la obligación de facilitar la participación de los vecinos y vecinas, porque estos vecinos y vecinas son los que viven en el centro, los que sí sufren las consecuencias de las políticas que se dirigen desde aquí, desde el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, sí a la participación vecinal y sí a la preservación de los restos arqueológicos y no a la destrucción de nuestro patrimonio. Señora Lozada, le pregunto. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga solicita a la gerencia que, una vez conocido el informe de cultura de la Junta de Andalucía, encargue un estudio para poner y conservar los restos o lo que diga el informe. Es que, si no… Claro, pero quería consensuar… No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo voy a emplear mi minuto también, no pasa nada. Que le digo, si a usted le parece bien más o menos esa literatura y al Partido Socialista la aceptara, pues podríamos sacar adelante al menos un punto que ponga de relieve que la preocupación del patrimonio es por todos. ¿Cómo lo ponemos? Pues, una vez conocido el informe de cultura, que se haga, que se encargue, que se mire la mejor manera de poner en valor lo que diga el informe, porque no podemos hacer algo diferente cuando tienen las competencias ellas. Si en ese espacio nos encontramos cómodos, pues yo encantado. Y si el Partido Socialista, para el pronunciamiento sobre la enmienda, quiere hacer una intervención, solamente para el posicionamiento. ¿Usted cómo quedaría la Junta de Andalucía? Pues, mire… A ver, yo la enmienda la dejaría. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga solicita a la GEMU, que una vez se haya emitido el informe de cultura… Y, lógicamente, siempre que el informe de cultura vaya en ese sentido. Es obligatorio. Entonces, que una vez conocido el informe de cultura… Y siguiendo… Mira, que una vez se emita informe de cultura y siguiendo sus instrucciones, se encargue un estudio para exponer y conservar los restos arqueológicos hallados en la plaza de San Pedro de Alcantara. Y lo digo porque cultura nunca nos va a obligar a poner en visibilizar unos restos arqueológicos. Porque cultura lo que nos va a decir es que hay que preservarlo. Si se puede preservar… Era para la enmienda, no para que otro turno. No, por eso quiero dejar claro que… Ya ha quedado clara la enmienda. ¿El Partido Socialista acepta esa enmienda o no? Vamos a ver. ¿No somos conscientes de que la muralla es un BIC? Si la queremos poner en valor, la ponemos en valor. Si no, no la ponemos. Que necesitamos de tutoría. Mariano, es muy sencillo. ¿Acepta la enmienda o no la acepta? Pero bueno, no quiero… O sea, cinco turnos no vamos a tener. Vale, pero si me gustaría razonar, claro… Yo… Joder, vamos. Razonarlo, ¿no? Que tengo manga, ¿eh? Vale, claro, claro. Que tengo manga, pero cuando haga una intervención… Creo… Vale, pues la frase. Creo que no necesitamos un nuevo estudio que despilzarre el dinero de los malagueños cuando tenemos personal suficientemente de la gerencia para hacerlo. No es necesario aprobar esta enmienda. No acepta la enmienda, con lo cual todo… Victoria, todo lo que hemos escrito ahora mismo no vale para nada. ¿Vale? Vamos a votar los puntos tal y como están. Voto unificado, los tres puntos. Separado el punto dos. Separado el punto dos. Pues voto de los puntos uno y tres. Siete votos a favor, siete votos en contra y una abstención. Hay que votar otra vez para el voto de calidad. Iniciamos la votación del punto número uno y tres. Voto… Siete votos a favor, una abstención y siete en contra. Se rechaza con el voto de calidad del presidente. Ahora vamos a iniciar la votación del punto número dos. Ocho votos a favor y siete votos en contra. Se aprueba. Continuamos. Punto número siete. Moción presentada por el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Mariano Ruiz Araujo, relativa a los grandes proyectos de interés ciudadano de la ciudad de Málaga. El portavoz en este caso de la moción, señor Araujo, también tiene la palabra. Bueno, antes de terminar esta comisión, sí que me gustaría, pues, creo que agradecer el tono, los debates. Creo que hemos sabido llevar usted y yo, señor López, un fair play interesante que nos ha permitido, bueno, pues, debatir sobre todo sin eludir ciertas aristas en los argumentos, como lo hemos podido ver. Es verdad que posiblemente este tipo de debates no se repitan, al menos no en este formato. Posiblemente intercambiemos los asientos. No sé si usted estará por aquí o no. Lo sabremos posiblemente hoy a la una, ¿no? Posiblemente lo sabremos aún así. Sea como sea, le deseo mucha suerte allá donde esté y que le vaya bien. Pero vamos yendo al tema de la moción. Esta moción, con esta presión pretendemos hacer algo de balance sobre la gestión de esta casa, de este ayuntamiento, del propio alcalde e incluso usted, señor López. Ya le he dorado la píldora suficiente sobre el impulso de los grandes proyectos de ciudad y de interés ciudadano. Porque, señor López, usted compartirá conmigo que esta asignatura, la de los grandes proyectos, como otras tantas, le ha quedado para septiembre a usted y al señor de la Torre. De hecho, tienen un aprobado bastante bajo, o sea, un suspenso bastante bajo, perdón. Porque, además, siguen ustedes prometiendo que estudiarán para el examen de recuperación. Incluso tienen el rostro suficiente para decir que se sabe la lección. Se sabe la lección, pero después en el examen sacan un cero. Miren, como apuntamos en esta moción, se acaba un mandato que, más que en blanco, a causa de la gestión y de la labor principalmente de urbanismo, ha adquirido tonalidades más que grises. Porque, al hecho de que no han avanzado en nada en los grandes retos de esta ciudad, han sumado que han trabajado en contra de los intereses de la ciudadanía malagueña. De hecho, el señor de la Torre y los que han conformado su equipo de trabajo, como usted, tienen un modus operandi bastante curioso, que es que no hacen absolutamente nada, y esperen que otras Administraciones les salven la papeleta y que hagan las transformaciones de la ciudad. Para después, eso sí, maniobrar lo suficiente para intentar arrogarse los méritos ajenos. Obviamente, una estrategia de aprovechado, que les ha funcionado bien hasta el momento, esto hay que decirlo, es digna de elogio de cualquier cuñao, pero que en poco o nada ha servido al interés de la ciudadanía malagueña y al máximo potencial que esta ciudad podría haber desarrollado. Porque yo estoy convencido de que, a día de hoy, no hay ni un solo malagueño que recuerde un proyecto transformador de la ciudad que haya sido financiado con fondos eminentemente municipales. Ni siquiera el tan traído puente del CAC soy ustedes capaces de inaugurarlo antes de terminar el mandato, por no hablar del Guadalmedina, de los paseos marítimos del este, de la prisión provincial, del auditorio, de los parques de Raycanal y del Benite, hasta de la historia, ese que van a hacerse de espilfarro sin saber cómo van a llegar al próximo equipo municipal. Como digo, para atentar contra los intereses de los malagueños sí que tienen interés, como utilizando esas estrategias amedrentadoras contra bosque urbano o para tolerar gasolineras en los barrios. Pero, para hacerle el caldo gordo a los especuladores, para hacerle el caldo gordo a las grandes promotoras y expulsar a los vecinos del barrio del Perchel, para eso sí que tienen voluntad y tienen los medios suficientes. Por eso, con esta moción, queremos darle la oportunidad de que puedan resarcirse, de que puedan lamentar por cualquier excusa que quieran ustedes esgrimir su pasotismo, de levantar la voz primando el interés de los malagueños antes que el interés partidista y de avanzar en el compromiso con la ciudadanía, que la próxima corporación municipal sí que va a demostrar. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Lozada. SEÑORA LOZADA. Ciudadanos, es que tiene su propia visión de futuro para la ciudad de Málaga y en esa Málaga inacabada de la que ustedes hablan, pues deberíamos repartir las culpas, ¿no?, claramente. No tenemos más VPO en esta ciudad porque la Junta de Andalucía lleva veinticinco años pasando olímpicamente de promoverlas, con ustedes veinte años. No tenemos arraiganal porque la Junta de Andalucía no ha realizado este impulso, ni antes ni ahora, ni tampoco un mejor Benítez o el Parque de Repsol porque el Ayuntamiento no los ha impulsado suficiente y ustedes es verdad que con su modelo no paran de poner palos en la rueda. No tenemos más carriles bici porque el plan andaluz de la bicicleta lo dejaron ustedes en cero. Nos enfrentamos a una sequía gravísima porque nadie ha promovido una sola de las grandes obras de abastecimiento en décadas. No llega el metro más lejos por todos los obstáculos que el PP puso al principio del proyecto y por la mala gestión que ustedes e Izquierda Unida realizaron después. Y así podríamos seguir con tantos y tantos proyectos. Unas veces el freno es por costas, otras veces es por urbanismo, otras el frentismo, otras las trincheras a las que nos tiene acostumbrado el bipartidismo. Y efectivamente, se echan la pelota unos al otro, un partido grande al otro, dependiendo de quién esté en el gobierno. Y cuando uno está en el gobierno central, todo es culpa del gobierno central y viceversa. Y sí, estamos en contra del despilfarro en infografías para proyectos faraónicos irrealizables. Pero también estoy en contra de los agoreros del todo va mal. Y lo que hace falta es que seamos prácticos y que invirtamos en cuestiones que hagan que Málaga no se lo ponga tan difícil a los malagueños. Hace falta una Málaga para vivir, al igual que no se entendería una Málaga sin el centro turístico que tenemos ahora y una Málaga para invertir. Juegan ustedes, señores del PSOE, a lo mismo que critican. A ver, ¿quién se le ocurre el número más alto de viviendas? Y es que su hoja de servicio es muy mala en cuanto a metros cuadrados. Por favor, no nos coloquen ahora o nos intenten colocar que van a resolver el tema de la vivienda. Han entrado en la batalla de las infografías, de los carteles, de la Málaga, de la realidad virtual. Y efectivamente, la Málaga de la euforia puede volvérsenos en contra. Efectivamente, hace falta un proyecto nuevo, un proyecto con frescura, un proyecto que desempantane los que están pendientes. Pero es que ustedes tienen muy poco crédito para que les creamos. Parece que no han gobernado nunca nada y que ahora están, ahora mismo están ustedes, en el gobierno central frente al peor gobierno de la historia democrática. Me voy a abstener en el primer punto porque no están para dar lecciones. Apoyaremos el segundo punto porque siempre exigimos al resto de las administraciones con independencia del color político. Y votaré que no al tercer punto porque la verdad es un constructo extraño lo que le ha quedado ahí. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Ramos. SEÑORA RAMOS. Bueno, voy a retomar las palabras de la señora Lozada. La Málaga de la realidad virtual y la Málaga de las fotos fijas. La Málaga de las fotos fijas es la Málaga que no evoluciona. Esa Málaga con un proyecto de auditorio magnífico al que ustedes tienen metido en un cajón y son incapaces de ejecutarlo. Esa Málaga del Guadalmedina, que para ustedes es una cicatriz y para nosotros es un río que hay que renaturalizar. Además, utilizando fondos del Ministerio de Transición Ecológica de ese mal gobierno que ustedes dicen que tenemos. Esa foto fija de la cárcel provincial que se está cayendo a pedazos y que si ustedes son incapaces de rehabilitar y de poner en valor para la ciudadanía malagueña. Esa foto fija de la raiz anal que cada día se están deteriorando más. Ayer domingo los voluntarios de Andalimpia recogieron 200 kilos de basura en el arraiz anal. Esa foto fija del campamento Benítez. Paseen por allí y vean cómo hay kilómetros de plástico que nos costaron medio millón de euros tirados en el campamento Benítez, mientras que hay una zona de picnic minúscula y donde hay unos restos del antiguo campamento Benítez que se están cayendo a trozos, que también es patrimonio de la ciudadanía malagueña y hay que poner en valor y hay que rehabilitar y que hay que restaurar. La foto fija de los actores, victorias de estos terrenos, de estos restos arqueológicos que hay que poner en valor y que ustedes no lo hacen. Quieren situar y quieren llenar de hormigón y quieren poner encima, igual que hicieron ya en la época franquista con el teatro romano, quieren construir encima de estos maravillosos restos. ¿Qué tenemos ante esto? Los proyectos estrella del alcalde, rascacielos por doquier, unos edificios horribles, en su mayoría comprados por fondos de inversión, que lo único que hacen es encarecer el precio de la vivienda allá donde quiera que están floreciendo y que además están ahora mismo ejerciendo y están deteriorando el paisaje de nuestra ciudad. A nadie le gusta, ya lo dijimos nosotros, ya lo pusimos aquí encima de la mesa. Estos rascacielos que ustedes pensaban construir iban a ser un auténtico mamotreto que iban a destrozar nuestro paisaje. ¿Qué están haciendo ustedes? El alcalde tiene un proyecto estrella para seguir destrozando nuestra ciudad. El proyecto del alcalde del eje litoral acabaría con el parque de Málaga, que hay que declararlo bien de interés cultural, como aquí se aprobó por una moción que llevamos a esta comisión. Tenemos que poner en valor lo nuestro y no deteriorarlo. Por lo tanto, frente a estos megaproyectos que ustedes venden elección tras elección, de verdad… Ocúpense de las fotos fijas que tenemos en nuestra ciudad de estas asignaturas pendientes que son ustedes incapaces de acometer. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer extensivo las palabras del señor Araujo, que me parece razonable a toda la comisión. Somos todos los que agradecemos el trabajo que se ha hecho. Iba a hacerlo al final, pero parece… Yo entiendo que es una labor de todos y en la que debemos hacer extensivo agradecer a todos los que están hoy aquí, pero también a los que han estado a lo largo de esa corporación y, por algún motivo, ya no están y se han incorporado otros compañeros. Con lo cual, a todos la gracia y la amabilidad, porque al final ha sido un placer presidir esa comisión y el diálogo, el talante. Yo creo que podemos dar ejemplo, no sé si a otras comisiones, porque no estoy, pero creo que podemos dar ejemplo. En cuanto a la moción, a ver, realmente oír a Izquierda Unida o a Podemos, no sé, ¿no? O Podemos… Bueno, lo digo por el Estado, no lo digo por Málaga, no voy por ahí. Y al PSOE, hablar de rascacielos y hablar de viviendas, teniendo la Sareb y hablando ayer el presidente del Gobierno, diciendo que iba a poner no sé cuántas viviendas en tal, a la vez que ver que el edificio más alto de Málaga pertenece a la Sareb, que es un baja más 34 y que está en Repsol, el edificio más alto de Málaga, el rascacielos más alto de Málaga, es de la Sareb. Hombre, pues podían haber ustedes hecho algo hace cinco años, no ahora, digo yo, si es que querían hacer algún tipo de gesto. En cualquier caso, a Raiz Hanal, hombre, a Raiz Hanal nos ha hecho porque ustedes no quisieron, ustedes nos trasladaron en el plan general del año 11, de manera… Yo les pediría que me respetaran el turno, ¿vale? Lo pido encarecidamente. Usted me rebate lo que usted quiera, pero déjeme que acabe y no me interrumpa. A Raiz Hanal ustedes plantearon un plan especial, primero nos obligaron a obtenerlo, cosa que hicimos absolutamente de manera colaborativa, 60 millones de euros, aprovechamientos por valor de 60 millones de euros. Establecieron un plan especial, un plan especial con una inversión de 18 millones de euros, que no ejecutaron, que no ejecutaron. Carriles bici, hombre, pues me puedo acordar de Elena Cortés, lo digo porque en aquel momento algo tenía que ver con la movilidad y firmamos un acuerdo en el que se invirtió cero en Málaga. El metro, hombre, si no llega Juanma, el Partido Popular a Andalucía, el metro lo tenían ustedes empantanada, la ciudad. La inundabilidad. Bueno, tantísimas propuestas que realmente Málaga ha remado muy en solitario para obtener la ciudad que tenemos a día de hoy. Que no es perfecta o que no es redonda, que faltan algunas cosas, pues es probable. Pero, hombre, decir usted que no hemos acometido los grandes proyectos de la ciudad y que parece que Málaga está parada, pues, hombre, le puedo decir que en esta legislatura hemos sacado pliegos para dos universidades privadas, algo que ustedes nos habían vetado de manera sistemática durante todos los años que ha gobernado en la Junta de Andalucía. Y vamos a tener la oportunidad, como en Sevilla, que aquí esté la Alfonso X el Sabio o la Europea, que son los que ganaron el concurso y que aportarán 100 millones de euros a las arcas municipales y 5 millones de euros en beca, que vamos a poder con la Concejalía de Educación dar traslado a muchos malagueños para que tengan una formación superior de calidad. Hombre, no me voy a extender porque he quitado unos segundos del saludo que he hecho inicialmente. Pero, créanme, yo no estoy muy de acuerdo con su moción en este caso. Partido Socialista, segundo turno. Ha visto usted, me ha dado la razón, ni un solo proyecto de financiación eminentemente municipal que hayan sacado ustedes en los últimos cinco años. Tienen que hablar de la Saret, tienen que hablar de la Junta, tienen que hablar… Ustedes no han hecho absolutamente nada. Ustedes en Arraijanal querían construir en la última plaga semivirgen 664 viviendas con hoteles y equipamientos comerciales. Ustedes en la etapa de Juanma Moreno Bonilla han avanzado el metro a la ciudad 50 centímetros por día. Los presos que se fugaban de Alcatraz con una cuchara iban más rápido. Señora Lozada, le dice el cuervo al grajo. Usted ha sido la muletilla de Paco de la Torre para hacer lo que ha hecho. Paco de la Torre ha tenido a usted la diestra y al transfugado a Juan Casal la siniestra. Ha servido usted para bastante poco, señora Lozada. Y además tiene la pachorra de decir todo esto cuando ha formado parte del Gobierno de la Junta de Andalucía estos últimos cinco años. Pero ¿qué va a venir a contar usted, señora Lozada? Esto no tiene nombre ninguno. Nosotros llevamos todo el mandato aportando soluciones, iniciativas. Ante la inacción absoluta, el compadreo con otros intereses, nosotros hemos aportado soluciones o posibles soluciones. Pero aquí nadie quiere actuar. No quieren actuar ante los principales problemas. Ante el drama habitacional que existe en la ciudad de Málaga presentan un plan que solo financia el ayuntamiento un 8%. Ustedes no han avanzado nada, ni siquiera ejecutan el 20% de las inversiones año tras año. En definitiva, el que no lo quiera ver es porque no quiere. Pero la realidad es que los grandes proyectos públicos de protagonismo municipal siguen durmiendo el sueño de los justos desde hace más de 30 años. Señora Lozada, segundo turno. Bueno, voy a explicar que por lo menos, porque no me ha dado tiempo en el punto tercero, vamos a ver, solo faltaba que el Gobierno no ponga a disposición de la ciudadanía sus recursos técnicos. Es que eso se hace siempre. Por eso, que usted venga y no lo diga en una moción como si no se hiciera, pues es ridículo. Es que precisamente los recursos técnicos y jurídicos están para defender los intereses de los ciudadanos. Por eso le he dicho que me parece un punto muy desafortunado y que le voy a votar en contra. Y el resto de puntos es que yo creo que es una cuestión de campaña electoral. Y nos ha traído usted aquí eslogan de campaña electoral, que a partir del día 12, cuando estemos en campaña, lo debatiremos y cada uno pondrá su modelo de ciudad y si ha habido diligencia o no a la hora de afrontar proyectos, como usted dice. Por eso, es que nos ha traído usted aquí hoy mociones de carácter completamente ya electoral. Y esto es una comisión de trabajo. Muchas gracias. Sí, por más que ustedes se empeñen en hablar de la prehistoria, la foto fija de Málaga es la que yo le he indicado anteriormente. Y no pueden escurrir el bulto. Ustedes no pueden escurrir el bulto y, además, cuando mañana va a salir por fin la ley de vivienda, esa ley de vivienda tan necesaria para luchar contra la especulación y que articula la vivienda como un derecho y no como un negocio. Y esa ley de vivienda que el Partido Popular ha recurrido y que se niega a aplicar allá donde esté gobernando, una ley de vivienda que de verdad va a facilitar y va a favorecer que los jóvenes se puedan emancipar y va a evitar muchos desahucios. En nuestro país no saquen pecho ustedes por ahí porque no están autorizados por hablar de ese tema. Ahí vamos a lo que vamos. En Málaga tenemos grandes asignaturas pendientes y ustedes están mirando para otro lado. ¿Qué piensan hacer con esos miles de metros que hay de plástico en el campamento Benítez que ni siquiera lo han retirado? Esa gran balsa de dinero tirado, tirado a la basura. Medio millón de euros. No sigan despilfarrando el dinero de la ciudadanía malagueña. Y, por favor, tenemos mucho patrimonio. Tenemos la cárcel, como he dicho antes, Guadalmedina, que no es una cicatriz. Aprovechemos las herramientas que tenemos, que con menos dinero y menos despilfarro podemos hacer una ciudad mejor de todo y para todos y para todas. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Ramos, no tiene yo intención hablar de la ley de vivienda, pero porque usted la ha sacado, verá con el tiempo que provocará una subida mayor de los alquileres, como ya ha sido demostrado la tensión que generan sus legislaciones a nivel nacional. En cualquier caso, estaría bien que hubieran hablado algo de la ocupación, que creo que también se le ha olvidado. Mire, el Parque de San Rafael yo creo que es algo que se puede ver con absoluta tangencia material. Se puede tocar el workout, la remodelación del mercado de Salamanca, el pabellón de balonmano del puerto de la Torre, proyectos como el túnel de la Alcazaba o el del Neolveni, la aprobación de térmica, que hoy han votado ustedes, la venta del sol, las oficinas, el soterramiento de las líneas aéreas de Teatino, la obra de accesibilidad de Granja Suárez, el centro social de Teatino, que ya se está también redactando el proyecto, la ordenanza de rótulo y publicidad que viene hoy en portada de un periódico nacional, la seguridad social del suelo en calle Pacífico, la rehabilitación de la chimenea Cross, los alquileres del Eurocon y también de la antigua sede de calle Cuarteles, el proyecto de urbanización del carril de Orozco, la remodelación de la Alameda Principal, carretería… Le puedo contar un sinfín de proyectos, que usted puede reírse, parecerle que son proyectos de menor calado, pero que remodelemos carretería de Álamos y empleemos siete millones de euros, que acabemos la Alameda Principal, un proyecto que yo creo que la mayoría de los malagueños nos dan su aceptación. Y un sinfín de proyectos que le puedo contar de los distritos, de donde ustedes se llenan la boca, pero hacen poco. Pero las obras de los distritos, de cada uno de los barrios de Málaga, son nuestros grandes proyectos de la ciudad. No hay que soterrar o para hablar de gran proyecto. Para un gran proyecto, para los vecinos del puerto de la torre, pues ha sido la posibilidad de conexión desde la zona de Puerto Sol. Quiere decir que hay que estar más cerca de la gente, señor Araujo, menos demagogia y más en los distritos y en los barrios que donde estamos todos los concejales del Partido Popular. Segundo turno ha finalizado. Vamos a votar. Y entiendo, señora Rosada, que usted pide el voto separado, ¿no? De todos los puntos, ¿no? Pues muy bien, comenzamos con el uno. Siete votos a favor, una abstención y siete en contra. Volvemos a votar el punto uno para el voto de calidad. No. Siete votos a favor, una abstención, siete en contra. Se rechaza con el voto de calidad. Punto número dos. Ocho votos a favor, siete en contra. Se aprueba. Voto número…, eh, voto. Punto número tres. Siete votos a favor, ocho votos en contra. Se rechaza. Punto número ocho. Moción presentada por el Grupo Municipal Unidas Podemos por Málaga, doña Remedio Ramos Sánchez, relativa al proyecto de rescacielos del dique de Levante del puerto de Málaga. Señora Ramos…, pues como no podía ser menos en esta última comisión de esta legislatura de urbanismo, vamos a seguir instándole al equipo de gobierno a que desistan ustedes de la construcción de este gran mamotreto en el dique de Levante. Un mamotreto que, según Rafael Esteves, secal, profesor titular de la Universidad de Málaga, certifica que tiene una falta de viabilidad económica en cuanto a la explotación de rascacielos. Según su informe, se trataría de una explotación ruinosa en cuanto a las cifras de negocio, si a medio plazo se convierte en especulación residencial. Por otra parte, tenemos otro estudio también dirigido por Matías Mérida, profesor titular de geografía de la Universidad de Málaga, centrado en el impacto visual que tendría la construcción mastodóntica de este rascacielos. Sería visible este rascacielos desde el 13% de la provincia. Imagínense ustedes si ya estamos viendo los estragos que se están produciendo por los rascacielos de Martírico, de La Princesa y por toda nuestra ciudad, lo que supondría el deterioro de la postal de nuestra ciudad. No cuenta tampoco con el apoyo de ICOMO, del organismo asesor de la UNESCO, que ya ha hecho varios informes en contra de este proyecto. Tampoco cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos, con las más de mil alegaciones por parte de la ciudadanía malagueña, en esta misma línea. También el daño sería irreversible para nuestra farola. Se apagaría para siempre a un informe que dice que tendría que apagarse y que sería necesario construir un nuevo faro en el puerto de Málaga. Como verán ustedes, son múltiples las razones que les dicen que frenen con este proyecto. Por otra parte, también es importantísimo mencionar el informe del CEDES, del Centro de Estudio de Experimentación de Obras Públicas, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, con gran prestigio técnico incluso a nivel internacional. Este informe evidencia defectos muy graves en la construcción realizada del dique de Levante, que es donde pretende ejecutarse la construcción y levantar encima de ahí este rascacielos. Este estudio concluyó en junio de 2020 con la emisión de un exhaustivo informe titulado «Estudio de corrosión del dique de Levante, el deficiente estado de conservación del dique construido 17 años antes, con una corrosión intensa generalizada, lo que trae como consecuencia de la disminución de su vida útil a la cuarta parte de la prevista». Se señalan de forma clara y precisa dos causas, la utilización de un hormigón de peor calidad que el proyectado y la mala ejecución. Pese a la existencia de todos estos informes, no se ha propiciado un debate amplio ni la participación ciudadana. Seguimos instándole al equipo de Gobierno que esta construcción, con este calado, con estos informes negativos, que supondría la alteración irreversible para siempre, tiene que contar con el consenso de la ciudadanía, al menos con un debate. Y ustedes se lo están hurtando continuamente. Señora Lozada, primer turno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ciudadanos, hemos tomado una decisión política, y política es eso, tomar partido. Y tomar partido es escuchar, saber ver cómo ha cambiado el contexto de la ciudad, reflexionar y decidir. Y hemos decidido pensando en que esta torre, en el centro de nuestra bahía, va a crear un impacto que no compensa al interés de la ciudad y de los malagueños. Siendo responsables, no podemos hipotecar a generaciones futuras con un proyecto tan contestado. Málaga es luz, Málaga es su paisaje y su bahía. Y es el carácter determinante de ciudadanos el que ha conseguido con esta decisión frenar en seco este proyecto. Todos tenemos las cartas sobre la mesa y las posiciones están claras. A partir de ahí, el gran debate es el que se va a producir en las próximas semanas. Entre los intereses de un fondo catarí, el de los malagueños y su horizonte, no tenemos, por supuesto, una sola duda. Y hasta ahora, ningún ciudadano me ha parado por la calle para reprocharme que hayamos decidido no apoyar este proyecto. Creemos que en el contexto actual de la ciudad y sus cambios urbanísticos, no compensa. La ciudad y sus necesidades evolucionan y nosotros tenemos que hacerlo con ellas. Y los motivos que nos llevaron a apoyar este proyecto han cambiado mucho. Málaga ha multiplicado exponencialmente su planta hotelera. Ahora viene uno nuevo en el Palacio de la Tinta, al que, por cierto, PP y PSOE se han encargado de vaciar de competencias hidráulicas y no queda nada de aquel lugar determinante con proyectos estratégicos ahora. Las torres de Martírico tampoco ayudan a esta torre del puerto. Hemos visto imágenes cargadas de elocuencia en Semana Santa y hemos visto esos edificios asomando por encima de la Alcazaba y Gibraltar en alguna foto tomada desde el mar. Muchas gracias. Señor Araujo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya ha quedado meridianamente claro que este proyecto no va a ver la luz y de ello depende la voluntad de los malagueños y las malagueñas. Al menos, ya os digo, sí, con cita de nuevo, pues, el interés de la mayoría, como hemos demostrado en estas sesiones plenarias anteriores. También es verdad que el Partido Popular tiene varios proyectos escondidos y en cartera que mantiene ocultos en la manga a la espera de que pasen las elecciones porque considera que le restan votos, pero que tiene más que decididos, aunque por el momento silencio, pero como puedan, pues, pelotazo que te crío. Eso que no nos lo ponga en duda nadie. Pero volviendo a este proyecto, a la torre del puerto, yo creo que la gente, incluso ustedes, señores del Partido Popular, ya son conscientes de que hay razones de sobra para no llevarlo hacia adelante. La sostenibilidad del conjunto, la incidencia en la movilidad, la visual del skyline, el coste y la viabilidad económica, la ocupación del espacio público, por supuesto, el rechazo social e incluso la condición asociada e impuesta por la Comisión de Faros de aparagar nuestra querida farola si se le adelante. Pero hay muchísimas más razones. Nuestra ciudad, obviamente, no necesita nuevos mamotretos que tapen nuestra identidad para intentar parecerse a alguna ciudad del Medio Oriente. Nuestra ciudad tiene que cuidar el cada vez más exiguo espacio público que ustedes nos van dejando y no obsesionarse con el rédito económico a toda costa que después ustedes se funden en gastos vaporosos que poco o nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía malagueña. Obviamente, nuestra ciudad no puede volver a cometer errores en su urbanismo que la condenen durante siglos marcando su fisionomía como ya ha ocurrido en tiempos pasados. Obviamente, una de nuestras reivindicaciones que no ha sido atendida como tantas y tantas otras por el equipo de Gobierno que anda totalmente teniente ha sido la de realizar una consulta popular para cerciorarnos de la opinión mayoritaria de los malagueños. Pero, como digo, este equipo de Gobierno sordo y acostumbrado a pasar el rodillo y la imposición pues no tiene interés en saber qué es lo que opina la ciudadanía sobre este tipo de temas. Por otro lado, nosotros hemos manifestado que no creemos que sea el lugar idóneo para este proyecto, que se está retorciendo el uso del puerto y que se siguen dilapidando y perdiendo los espacios públicos de nuestra ciudad. Así que, señores y señoras del Partido Popular, les instamos a que cejen en su empeño del ladrillazo a toda costa, que dejen de hacer una ciudad casi en exclusividad para ricos y que se la devuelvan a los malagueños. Yo creo que ustedes ya son conscientes también de que han llegado hasta el límite en esta materia y les preocupa y bastante. Así que, momento de corregir porque nunca es tarde si la dicha es buena. 27 de enero no, perdón, 2017, perdón, perdón, 7 de mayo del 2017, 7 de mayo del 2017. El hotel del puerto será un salto cualitativo. Es una apuesta importante que se tiene que ajustar a la normativa. Si los informes son favorables, este se convertirá en un elemento singular que dará una potencialidad que en estos momentos no tiene. Se está dilatando mucho el proceso y queremos celeridad. Se está intentando generar ruido cuando el proyecto ya ha superado el concurso de gestión que tuvo una fase de información pública y no hubo legaciones. Y es cuanto se tenía que haber hecho. Firmado Daniel Pérez hoy hoy candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Estas son sus declaraciones en el año 2017 a las que me uno con febrero del 17. El PSOE pide explicaciones al Gobierno para que no paralice más el hotel del puerto y busque consenso. 17. Polina Plata 17 también. Espero que no se juegue con los tiempos para disuadir a los inversores de los de él y así le puedo sacar un sinfín de manifestaciones del Partido Socialista a favor de la Torre del Puerto. Pero mire, señor Araujo, le voy a dar una pista. las páginas 31 y 32 del acta de fecha 27 del 6 del 2016 de la Autoridad Portuaria donde los delegados de la Junta de Andalucía del PSOE no dudaron sino que expresaron con un apoyo explícito el proyecto de la Torre del Puerto. Hombre, yo en este caso a Izquierda Unida le agradezco a Podemos, a ambos grupos le agradezco la sinceridad. Pues mire usted, yo no estoy de acuerdo voto que no, no pasa nada. Si no es que está de acuerdo con todo, no estoy de acuerdo, pues voto que no y yo entiendo que habrá una minoría de malagueños que a lo mejor no está de acuerdo también. Claro, lo entiendo. Ahora, si yo gobierno estoy de acuerdo y si no gobierno no estoy de acuerdo, mire, usted lo que hace es ayudarnos a que sigamos gobernando. Yo le facilito en este caso toda la información esa que usted dice que la herencia es tan difícil de encontrar, yo le facilito toda la documentación para que usted vea lo que dijeron porque igual no se acuerdan que sí, que sí, que es una gran oportunidad decía el candidato del PSOE. Entonces, hombre, un poquito de seriedad. Nosotros creemos que este proyecto tiene más cosas a favor que en contra, creemos que tiene más cosas a favor que en contra y si la evaluación ambiental viene positiva, pues continuaremos su trámite, un poco más que decir. Segundo turno, en este caso, señora Ramos, tiene usted la palabra. Sí, bueno, voy a recoger las últimas palabras del compañero Mariano Araujo, donde dice que rectificar es de sabio y que han sabido rectificar y ahí estoy de acuerdo. El Partido Socialista en la pasada legislatura sí apostaba por este rascacielos del puerto, se ha dado cuenta que no es algo bueno para nuestra ciudad, que no aporta nada bueno y que no es un proyecto viable y ha rectificado. Y al igual, al finalizar esta legislatura, lo ha hecho el Grupo Ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes están solos, están solos frente a un proyecto desastroso, más todóntico, además, solo frente a la ciudadanía, porque ustedes no quieren hacer una consulta, ustedes quieren seguir acabando con el paisaje de nuestra ciudad, pero los ciudadanos ya no están ciegos. Ya, mientras ellos antes sobre el papel veían los rascacielos, los anuncios, los papeles, las cosas que aprobamos, que decíamos uy, van a hacer unos rascacielos terribles en Martirico o en La Princesa, eso va a alterar el paisaje, pero hasta que no lo han visto no se han dado cuenta. Ahora la ciudadanía se está dando cuenta, se está dando cuenta de cómo altera el paisaje las políticas urbanísticas que hacen ustedes y, por tanto, deberían dar marcha atrás con este proyecto, porque ustedes están solos, ningún partido, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni Unidas Podemos, no estamos de acuerdo con este proyecto. Y aquí, y ya además se lo he dicho antes, y como Instituto Asesor de la UNESCO no está de acuerdo, la ciudadanía con más de mil alegaciones, el Colegio de Arquitectos, ustedes están solos frente a este proyecto que lo único que va a hacer va a ser alterar la postal de Málaga para toda la vida. Un proyecto irreversible y a todas costas no es sostenible. que cose que en el primer turno usted ha intervenido un minuto y luego le hemos dejado tres más, porque hemos entendido para no interrumpirla. Entonces, hombre, si la señora lo juan, yo entiendo que es para todos. Señora Lozada. Sí, para explicar mi posicionamiento de voto, que va a ser que sí los dos primeros puntos y que no al tercero, porque entiendo que el verdadero debate se va a producir el día 28, dentro de seis semanas, con el DNI y el censo electoral. Y ahí cada malagueño podrá posicionarse. Y ahí los malagueños, por ejemplo, los que viven en la Malagueta, se posicionarán sobre si quieren ese hotel que colapse su barrio o no. Y ahí los defensores de la bahía se posicionarán y también se posicionarán los defensores de la torre, que los habrá. Y esa es la verdadera consulta. Yo lo he dicho desde el primer momento, cuando me incorporé como concejal, de verdad que le veía a la iniciativa privada ventajas, a la falta de camas, a la falta de oferta hotelera. Pero es verdad que la ciudad ha ido evolucionando estos cuatro años. No pasa un trimestre en el que no inauguremos un hotel y no me siento con la autoridad suficiente de hipotecarles el paisaje a las generaciones venideras. Por eso, he cambiado de opinión porque le encuentro más desventajas que ventajas y porque creo que la ciudad evoluciona y los políticos tenemos que escuchar y evolucionar con ella. Muchas gracias. Es correcto, señora Lozada. Cada semana inauguramos un hotel y un centro deportivo como el hoy el de Enjoy en el distrito de Curumilladero o como otra una licencia para una tecnología que se implanta en la ciudad. Es verdad, Málaga está recupendiendo mucha actividad y eso es bueno. Mire, señora Ramos, el rectificar del partido Es que me has dicho con tanta inco antes que quería mi sitio que me he transformado y te lo he dado. Señor Araujo, ya tiene el inicio de mi intervención. No por el mero hecho de intencionar ese lugar sino por el hecho de reservar a los malagueños y de hacer de esta ciudad una muchísimo mejor ciudad sobre todo en el ámbito urbanístico. Si en otro momento no hemos sido lo suficientemente claros ahora gracias a la escucha activa y al haber visto los frutos de su gestión lo somos claros, tajantes, meridianos. A partir del 28 de mayo vamos a tumbar este trámite para que la torre sobre la bahía de Málaga no pueda ver la luz. No vamos a sacrificar nuestra bahía, no vamos a sacrificar nuestra seña de identidad para engordar los bolsillos de ningún jeque. Aquí van a primar los intereses de ciudadanos a partir del 28 de mayo. Somos tajantes y claros. Mire, señor Araujo, yo le voy a dar mi opinión de lo que para mí es de ustedes rectificar. Cuando ustedes gobernaban en Madrid nos pedían 70 millones por el campamento Benítez, todavía recuerdo a Pepeño Blanco diciendo esto es muy barato, hombre, 70 millones nos tenéis que dar. Cuando comienzamos nosotros los cedimos gratis. Cuando ustedes hacen campaña dicen que van a hacer 10.000 VPO, cuando gobiernan durante 40 años los VPO en la Junta de Andalucía hacen cero, cuando ustedes están en la oposición dicen que van a hacer carriles bicis, cuando ustedes gobiernan en la Junta de Andalucía hacen cero, esa es su rectificación, bueno, pues si esa es su rectificación que vengan los malagueños y lo vean, pero en cualquier caso, fíjese, le tengo yo aquí un titular guardado que me hacía muchas gracias que decía IZ matiza su opinión sobre la Torre del Puerto tras la presión del PSOE de Málaga. Ministro de Cultura dijo, hombre, pues tampoco está tan cerca, que es lo que vino a decir, tampoco está tan cerca, no pasa nada, porque se haga esa Torre ahí y ustedes le dijeron, pero hombre, ministro, que tú no gobiernas para todo, tú gobiernas para el PSOE, tienes que decir que no y mira lo que hicieron, que no lo digo yo, que lo publicaron, dijeron, matiza su opinión porque el PSOE de Málaga lo ha llamado para decirle que no, bueno, pues ¿sabes lo que pasó con eso? Bueno, pues eso es el espolio, donde ustedes trasladaron que se incoaron un expediente de espolio, que nosotros denunciamos en Madrid y que ustedes levantaron, esa es la historia de la verdad de la Torre del Puerto. En cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo para finalizar la intervención, para nosotros tiene más pros que contra, evidentemente, pues habrá gente que no esté de acuerdo, pero mientras que tengan los informes positivos nosotros continuaremos adelante. Finalizado el debate y con el posicionamiento de voto ya marcado por algunos grupos, creo que habrá una votación por puntos. que nos vamos a liar, señor. 8 votos a favor, 7 en contra, se aprueba. Punto número 2, no. 8 votos a favor, 7 en contra, se aprueba. Y para finalizar la moción, punto número 3, no. 7 votos a favor, 8 en contra, se rechaza. Punto número 9, solicitud presentada por el Grupo Municipal Unidas Podemos por Málaga, por el portavoz don Nicolás Esguiglia, en biocomparecencia del concejal de urbanismo, don Raúl López Maldonado y del concejal de movilidad, don José del Río Escobar, para informar sobre medidas previstas por el equipo de Gobierno Municipal en relación a la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad oeste, norte, este, etcétera, y sobre el proyecto de academia de tenis de Rafa Nadal. Señor Esguiglia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, hace unos días nos desayunábamos con una noticia con olor a campaña, donde se anunciaba la llegada de una academia de Rafa Nadal en uno que estaba prevista supuestamente en unos terrenos públicos, en un suelo público donde el propio Partido Popular en un documento de noviembre de 2022 y el señor del Río incluso en prensa presentaba que era donde se iba a ubicar un importantísimo aparcamiento disuasorio clave para el nuevo diseño de la movilidad de la Málaga del futuro. Esta operación, que es una operación, lo digo sin problema, especulativa, comercial, urbanística, impulsada por una promotora inmobiliaria de lujos, Sierra Blanca States, que están haciendo una campaña de branding inmobiliario, es decir, asociarse con grandes marcas para intentar sacarle rendimiento a las inversiones que hacen, lo digo también para que la, espero que no haya ingenuos que se crean que va a estar Rafa Nadal en esa academia que supuestamente quieren hacer y la inaugurarla y después mandará vídeos, es una estrategia de branding, con esa marca quieren cobrar más caro lo que hagan ahí, pero no, que nadie espere que vaya a estar Rafa Nadal jugando al tenis ahí en esas pistas de Málaga mucho. Es una academia de lujo y le voy a explicar por qué es de lujo, esta misma mañana hice el siguiente ejercicio, llamé a la academia de Rafa de Mallorca y le pregunté cuánto costaría, por ejemplo, si mi hija quiere hacer tenis en esta academia. Bueno, le voy a decir el precio. Una semana en esta academia con cuatro horas de tenis al día tiene un coste de 2.400 euros, por lo tanto, a ver cuántos niños malagueños van a poder jugar al tenis en esta academia para ricos, en una academia de lujo. Les repito la cifra, una semana con cuatro horas de tenis al día, 2.400 euros, euros. A Rafa le mandamos un mensaje de felicitaciones. Rafa, grande, eres grande, siempre serás bienvenido a Málaga. Pero, las inversiones para academias de tenis de lujo no se hacen en esta ciudad a partir del 29 de mayo, no se van a hacer sobre suelo público. Y a los inversores de Sierra Blanca State, si quiere, se lo decimos en inglés que lo puedan entender. We understand that you want to make business here in Málaga, but this is not the place, you're not going to make business in public soil. After 29 of May, it's over this project on public soil, you can do it on private soil. Gracias, para que lo entiendan muy claramente. Y ahora vamos a las preguntas. ¿Qué contactos ha habido con la promotora que tiene previsto hacer este proyecto? Se prevé un concurso público porque es un suelo público, porque ya lo están anunciando como que va a ser de Rafa Nadal. ¿Qué características tendrá ese concurso para que ya se anuncie? Es decir, ¿lo puede ganar la Academia Boris Becker, por ejemplo? ¿O ya lo tienen armado para que gane y yo me apuesto que va a ganar la Academia de Rafa Nadal? ¿Cuánto prevé ingresar el Ayuntamiento por esta operación? Y estas siguientes preguntas igual van dirigidas al señor Del Río, si me permite, señor López. Ya terminando la primera intervención, señor. Preguntas muy concretas. Si usted anunció que en noviembre de 2022 que ese suelo se iba a destinar un gran aparcamiento disuasorio con un carácter claramente estratégico, porque es la zona oeste, ¿no?, de donde va a funcionar la movilidad, ¿qué va a ser? ¿Dónde lo piensa ubicar si esto se va a destinar a la Academia? ¿En un sótano donde además van a estar también quienes vayan a jugar a esa Academia? ¿Qué piensa hacer? ¿Dónde se va a ubicar el aparcamiento disuasorio? ¿Cómo va a impactar esto a los días que haya grandes eventos en el Martín Carpena en cuanto a la ubicación de los aparcamientos? Básicamente con eso me conformaría, señor Del Río. ¿Qué va a hacer con el aparcamiento disuasorio que usted mismo anunció que iba a ser ahí en noviembre pasado? Gracias. No sé si las preguntas que iban al señor López las escuchó. Sí, gracias. A ver, como nos pide comparecencia a dos concejales del equipo de Gobierno, vamos a hacer una cosa. Señor Del Río, la parte que considere que tiene que aportar, con lo cual, el tiempo igual se alarga un poquito porque vamos a partir para los dos. Así que, señor Del Río, tienes la palabra. Muchas gracias. A ver, señor Equiglia, yo le voy a contestar lo que yo tengo conocimiento. El expediente de esa academia de técnicas de Rafa Nadal no ha pasado por el área de movilidad, no tengo conocimiento de los pormenores y, por lo tanto, yo le voy a contestar la información de lo que yo hasta este momento tengo. Si hay alguna modificación, algo del plan general o hay alguna modificación, será posterior, pero yo le voy a contestar lo que tengo en este momento. El plan de movilidad urbana sostenible, sin E, dentro de la acción relativa a la intermodalidad, prevé la implantación de intercambiadores modales disosorios o asociados en puntos estratégicos que permitan el trasvase del vehículo privado al transporte público, comúnmente denominado aparcamiento disosorio. Esto debe estar dispuesto en lugares estratégicos de los sectores más exteriores de la ciudad, que permitan el cambio modal del transporte privado al público, garantizando el acceso a la ciudad en modos sostenibles y colectivos y se encontrarían en la siguiente zona de Málaga, siguiente ubicación. Martín Carpena, situado en el acceso de la ciudad, donde la zona suroeste, junto al Palacio de José María Martín Carpena y la estación de método de Martín Carpena, cuenta con un carácter zonal y lineal externo, la zona cuenta con servicios de la MT, etcétera, etcétera, y contaría con una creación de 500 plazas de estacionamiento. Hasta ahí es lo que le puedo decir. Zona de Guadalhorce, la estación de cercanía a Guadalhorce se ubica en un punto estratégico para coordinar viajes desde la zona de Campanilla y los Prados hacia la costa y costaría aproximadamente de unas 1.000 plazas de estacionamiento. Plaza Mayor, este intercambiador se encuentra en uso a día de hoy, debe potenciarse para establecerse como intercambiador zonal y lineal, exterior e interior, contaría, cuenta, mejor dicho, con 500 plazas de estacionamiento. Boulevard Luis Paster, este intercambiador zonal se plantea en torno a la ciudad de la justicia y, por tanto, cercana a la MA20. Su carácter será zonal, línea exterior e interior, cuenta que a la estación de metro el cónsul, servicio de la MT, etcétera. Ahí se irían 500 plazas de estacionamiento. Cierto de Jadid, este intercambiador tendrá carácter zonal, lineal y externo, lineal e interno. Para ello, se plantearán las infraestructuras necesarias para albergar los vehículos que realicen el cambio modal en la plaza John Fitzgerald Canidem, puntos de acceso a la ciudad, etcétera. Aquí irían 500 plazas de aparcamiento. Arroyo Totalán, la implantación de este intercambiador se plantea en un corto medio plazo. Se ubicará en el acceso este de la ciudad, 1.500 plazas de estacionamiento. San Ignacio, este intercambiador se ubicará en el entorno de la calle Almería, la carretera de Olía y Arroyo Gálica. Contaría con 500 plazas de estacionamiento. Cañaveral, este intercambiador se establece para recoger el tráfico privado del puerto de la torre con destino al centro de la ciudad. 500 plazas de aparcamiento. Baño del Carmen, se ubica en un punto estratégico para permitir el trabase desde el vehículo privado al servicio público desde la zona este y noroeste de la ciudad. 500 plazas de aparcamiento. Campanillas, se plantea un intercambiador lineal interno en el entorno del río Campanillas, según refleja el plan general. Serían 500 plazas de estacionamiento. Glorieta de Suárez, Forrizol, está previsto en el plan general de Pegou, un intercambiador lineal interno en el entorno de la Glorieta de Camino de Suárez. Bajo el campo de fútbol actual, se dispone de una parcela de 6.000 metros. Se prevé la creación de 500 plazas de estacionamiento. Pizarrillo en Churriana, en el plan general, se plantea un intercambiador lineal interno en el pizarrillo en Churriana, junto a la A404. Existe una parcela de 4.000 metros que serviría para atender a la habitante de 500 plazas de aparcamiento. Es decir, esto es todo lo que está en el plan de movilidad urbana sostenible. Esto es lo que está previsto. A partir de este momento, tengo que decirle que depende ya también del desarrollo del plan general y de alguna forma cómo se vayan a los dos temas, pero en nuestro plan de movilidad urbana sostenible, el área de movilidad plantea estos puntos estratégicos para hacer esos aparcamientos disuasorios. Continuamos, si os parece, en este caso el de urbanismo. A ver, el 31 de enero del 2023, 31 de enero del 2023, tiene registro de entrada en el servicio de patrimonio una propuesta de la mercantil Sierra Blanca State con una memoria de un proyecto de club de tenis en el ámbito del sistema general de interés territorial del que hablamos. Desde ese momento y hasta ahora, nosotros venimos trabajando en la propuesta que nos han presentado, como hacemos con otras que ha llegado, por ejemplo, de un club de pádel en otra ubicación o con otra que ha llegado para el centro de los limoneros en el puerto de la Torre o como otras muchas. Y en esa memoria, en esa actuación, nosotros lo que tenemos que garantizar son las condiciones que existen o que están aprobadas dentro del planeamiento. Sí le adelanto por sus preguntas que aclarado en qué ubicación se precisa, que es en el sistema general que hay junto al Martín Carpenas, una zona de equipamiento determinada, no solo en el plan general, sino también en el potao, como un sistema general de interés territorial con un aparcamiento de disuasorio. Con lo cual, nosotros no podemos más que exigirle que el que quiera utilizar esa pastilla en superficie bajo rasante tiene que completarlo con un aparcamiento de disuasorio. Con lo cual, ¿en qué ubicación se pretende realizar? Pues, aclarado, ¿alterará actualmente la zona destinada a aparcamiento y prevista de un gran aparcamiento de disuasorio? No, porque ya está. En primer lugar, que ellos ya lo proponen. Ellos proponen un aparcamiento de mil y pico plazas, pero que aún así nosotros estaríamos obligados a pedírselo. ¿Vale? Dice, si es así, ¿cómo piensa? Bueno, pues la tercera pregunta no al lugar, porque la segunda está contestada. ¿Se sacará el proyecto concurso público? No le quepa duda, como cualquier concesión de manial que se haga a una entidad que presentará su plan de viabilidad y su criterio de solvencia y nosotros le exigiremos, además, que haya un plan de viabilidad, que haya solvencia técnica, económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se sacará el proyecto concurso público? Evidentemente, sí. ¿Qué características tendrá el mismo? Ingresos previstos, duración prevista de la concesión, etcétera. Pues ahí todavía no tengo la capacidad, porque estamos corrigiendo actuaciones con ellos donde varían significativamente las inversiones. Por ejemplo, las alineaciones que se habían presentado de separación con el vial perteneciente al Estado, pues eran erróneas, se han tenido que corregir, varía la estructura. Hay un sinfín todavía de actuaciones que no podemos darle certeza. Lo que sí le he trasladado es que la intención del equipo de Gobierno es declarar este, como se han declarado otros proyectos, proyectos de interés municipal, y lo llevaremos a Junta de Gobierno para su aprobación, una vez que tenga los informes oportunos. ¿Por qué? Se pregunta usted. Pues porque, mire usted, porque opinamos que es bueno para Málaga y porque creemos que, como el planetario, que, por cierto, ha presentado ya la licencia y estamos ya revisándolo para sacarla lo antes posible. Como otros proyectos significativos, pues tienen interés para la ciudad, en nuestra opinión. A lo mejor la suya no lo es, pero por eso nosotros gobernamos y usted no, porque escuchamos a la gente. En cualquier caso, el centro tendrá aproximadamente unas doce pistas de tenis de primer nivel, unas nueve pistas de pádel, un centro, una pista central que tendrá capacidad para aproximadamente unos tres mil espectadores y donde se podrán celebrar torneos de la ATP y, además, contará con instalaciones anexas como gimnasio, como club, etcétera, etcétera. En cuanto a su intervención, en primer lugar, que decía los precios de una academia, esto no es una academia de tenis, esto es un club de tenis, no es una academia de tenis, insisto, es un club de tenis. Hay una pequeña diferencia entre academia y club. Club, hay cuatro en el mundo, Cubay, México, Estados Unidos y Grecia. Cuatro clubs en el mundo y, hombre, quieren instalarlo en Málaga y me ha asustado así con la cabeza como diciendo que por qué lo vamos a declarar de interés. Hombre, le voy a repetir, México, Cubay, Grecia y Estados Unidos y nosotros los quintos, media España peleándose por que hagan un club y ahora viene usted a decirnos que no lo hagamos, hombre, me parece un poquito significativo. Vamos a iniciar el segundo turno de la comparecencia por si en su minuto hay algo que quiera que le aclaremos. Sí, yo ya he entendido muchas cosas en este mandato en mi primera experiencia aquí dentro. La fundamental es que ustedes son operadores de los negocios privados. Su tarea fundamental aquí no es sólo hacer caja para el ayuntamiento sino fundamentalmente facilitar que hagan caja sectores privados y por eso usted malvende una y otra vez el suelo público. En vez de prever hacia dónde va a crecer la ciudad y el tipo de equipamientos que va a necesitar nuestra ciudad, a usted viene cualquiera y le ofrece un negocio y usted lo primero que hace es facilitarle el negocio. Esa es su tarea y por eso está aquí. Y por eso nos quiere convencer de que el interés privado es igual al interés general y no es así. ¿A quién le va a favorecer esta operación? Fundamentalmente a los que van a hacer negocios con esto. No le va a favorecer a ningún, probablemente a poquísimos niños de Málaga que van a poder jugar como le digo en esas canchas que aunque sea club tiene también tiene previsto también incluir una academia también, lo han dicho así, o actividades vinculadas a la academia. Por lo tanto, esto es un negocio privado. Yo entiendo que a usted le interesa por la cuestión de branding, de que Rafa Nadal esté vinculado de algún modo a Málaga. Hay otras formas de hacerlo, fundamentalmente sería ideal que no se haga sobresuelo público, pero le voy a decir una de las canciones más cantadas que se cantó en Campanillas el otro día en la movilización vecinal, fue un hit. Decía así, ¿dónde está Paquito? Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad. Y eso es a lo que se están dedicando ustedes, a vender lo que queda de ciudad. Por suerte, el 29 de mayo me parece que vamos a tener que hablar con estos investors y decirles pueden ir buscando ustedes otro suelo pero en este suelo municipal no se va a hacer. Gracias. Señor del Río. Sí, solamente, solamente, como posiblemente sea la última intervención día dentro de esta corporación, pues quiero agradecerle a todos los miembros de la comisión. Bueno, pues de alguna forma el trabajo que hemos hecho en equipo y ustedes con sus ustedes con sus mociones y nosotros atendiendo en la medida de lo posible. pero ya sabéis que mi eslogan siempre las personas están por encima de la política os deseo lo mejor a todos mis compañeros y a vosotros que vaya bien. Ha sido un honor trabajar en esta comisión y sinceramente os deseo lo mejor. Estoy seguro que voy a tener aquí amigos siempre donde poder visitar esta casa el ayuntamiento es decir que venga a ver a mis amigos porque quiero dar una vuelta por aquí y incluyo a todos. Muchísimas gracias. falta decir que yo sintiéndolo mucho deseo lo mejor a nivel personal pero a nivel político tenéis mucho que guardar todavía en esa bancada de enfrente lo siento que no hemos terminado todavía me gustaría vamos a ver por favor me gustaría todavía poder contestarle al señor Esguilia es que todavía no hemos terminado estamos en el final de la comparecencia mire a lo mejor hay una parte que a lo mejor no he expresado bien a lo mejor es mi error no es una academia es un club de tenis no es una academia lo digo porque es que lo he dicho significativamente de manera reiterada en la primera intervención ¿por qué? porque en academia solo hay uno que es la de Manacor solamente hay una en el mundo no hay más academias entonces si usted da los precios de la academia pues probablemente esté induciendo a error porque no es cierto yo créame que tengo también precios del club y del gimnasio que hay en la academia de Manacor y los precios son algunos mucho más baratos que en muchos clubes de Málaga pero no estamos compitiendo en que si es un euro más caro o más barato una vez aclarada que lo que usted ha dicho no es cierto lo que les quiero decir es que ser elegidos para poder estudiar no sé si luego cómo saldrá o cómo no para poder estudiar una concesión de manial donde luego habrá que concursar y ganará quien gane luego habrá que concursar también decían lo mismo de la UCAN y ganó Alfonso de Cémol Sabio y la europea entonces oiga no digan cosas que no son yo créame de verdad que en esto de verdad que en esto yo creo que si ustedes son honestos deberían decir pues mire usted creo que es bueno para Málaga háganlo con cuidado concesión de manial que gane luego porque a lo mejor se presenta a otro club con Djokovic y gana y no gana Nadal pues fíjese pero de verdad que ustedes no quieran que una leyenda del deporte español ponga un club en Málaga con un museo suyo y que permita que muchísimos malagueños aficionados al padre y al tenis puedan tener formación de ese nivel de verdad me sorprende y ahora ya finalizada la comparecencia si queréis abrimos un turno de despedida o lo que sea porque he visto todo el mundo levantando la mano y me parece que es mayoritario y el que se quiera ir pues se va venga pues señora Lozada nos damos por abrazados todos y lo hacemos en el pleno si es que es verdad si es que todavía queda todavía queda venga pues algún ruego o alguna pregunta algún ruego o alguna pregunta no no es para decir unas palabras igual que me parece muy bien venga suya la palabra en la otra comisión me he despedido de los compañeros realmente nos vamos a ver en el pleno todos pero quería agradecer a los que están en la mesa porque ellos no van a estar en el pleno cosa que no he hecho en la anterior comisión daros las gracias o darles las gracias porque habéis demostrado paciencia y educación y bueno como a los demás y a las demás los voy a ver en el pleno pues ya me despediré de manera generalizada gracias pues por eso pero ellos no van a estar en el pleno que queda el pleno muchas gracias a todos a la mesa especialmente si hay algún ruego por escrito por favor para la mesa y muchas gracias y finaliza la comisión gracias